Música Este juego es realmente impresionante, acérquense Tres de picas, boca abajo en la mesa Tres de picas, boca arriba en la mesa Y la única carta diferente, la carta borradora Fíjense lo que hago Tomo la carta borradora, la paso por aquí, hago uno Dos, tres Y el tres de picas se pone completamente blanco Recuerden como comenzamos, comenzamos con tres cartas Dos tres de picas y una carta blanca Miren lo que voy a hacer Tres de picas al medio, cartas blancas a los lados De la siguiente manera Hago uno, dos, tres Y el tres de picas también es blanco ¿Qué tal? Ya no se como usar estas cartas Ahora todas son completamente blancas Carta borradora Gracias por ver el video Gracias por ver el video.